Hola chicos, excelente tarde, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué van haciendo? Último día del año 2022, chicos Se acabó el año Como que me falta poquito rubor Bien, cuando no tengan rubor Improvicen así pocos Mi labial es rojo Y le puse a la brochita Y además hay como que El exceso Creo que ya Ahí quedó Miriam, ¿cómo estás? Saludos Carla Rosas Hola, Vanessa Robles Joy Moed Feliz año Gabi, hola Muy bien aquí Haciéndoles un pequeño video Antes de irme a comprar Las últimas cosas que me faltan, chicos Dieguito, Memo Garza Llegando dejando mi like Gracias Ed, Miriam En el gym Ay, perdón Hola que en el gym Nomás, casando A ver que te cae Verdad, Joy Luja Jiménez Feliz año ¿Cómo estás? Mr. Don Luffy Ritual para el amor No Mejor el dinero Mejor haz dinero No pierdas el tiempo Mr. Don Luffy Marlene Juan ¿Cómo estás? Juliana Jardón Krapotkin Hola Listo para hacer el chendenge Bueno Van a ocupar Acuérdense que ya les había dicho Canela en polvo Una vela amarilla Y su perfume Que más usen Loción Perfume Lo que sea Lorena G ¿Cómo estás? José Sánchez Bendiciones Igual para ti Jan Marinol Meléndez Hola Marinol Meléndez ¿Cómo estás? Nick R Feliz año Ed Angélica Torres La Eva de los Bocos Ritual para casarme Con un millonario Pues es para que no nos falte Principalmente que no nos falte El dinero chicos Que Que tengamos Con que tengamos Principalmente salud Hay que pedir Primeramente por la salud Que no nos falte En este nuevo año 2023 Liliana Rodríguez Feliz año Gracias Kibara Gracias Igual Para ti La mejor de las vibras Rafa Hasta España Feliz año Marlene Juan Mónica Álvarez Liliana Rodríguez Vanessa Roble Yo viste el ritual De Galilea Montijo Para el dinero Que se hizo viral ¿A poco? No sé cuál sea Espero que este Nuevo año salgas De la calle Gracias Hermosa Que todos tus deseos Se cumplan Te mando un abrazo Y un beso Gracias Ed Carla Estrada La productora Que milagro Dios te guarde Un año lleno De éxito Y sobre todo salud Ay gracias Carre Te pasa que me decir Dios te guarde Y se lo olvide En donde No te creas Carlita Feliz año Igual por ti Un abrazo Mi amor Miriam Juanito Caudillo Hola Leo Vázquez Feliz año Saludos hasta Colima Leo Vázquez Víctor Rodríguez Hasta Irapuato Gracias Dejen su último Like del año No Al rato Al rato Debo hacer Otros likes Chicos Este Lorena G Gracias Acá en Australia Australia Acuérdate que es Australia Ya es 2023 Fíjense que estaba Checando las Estadísticas Del canal De también Otros países Donde me ven Y si aparece Australia Aparece Australia Dinamarca Suecia Y Países Bajos Así me aparecen Las estadísticas Este Y también De las O sea El porcentaje Que ven así De mis videos Y es un equivalente Como a unos Como 20 dólares Repartidos En esos países A lo mejor No es mucho Pero pues Qué padre Imagínense Imagínense Que me ven Allá En esos lugares Tan Tan lejanos Que yo Ni conozco Para algún día Conocer Pero Próximamente Primeramente Porque bueno Yo creo A mi punto de vista Que la mejor inversión Es viajar Viajar y conocer Porque al final Lo que te vas a llevar Los recuerdos Lo vivido Nico ¿Cómo estás? Feliz año Ahora que desde Dubai Y ahora es internacional Leo Vázquez Vemos Garza Hola Nunca me has creído Diana ¿Cómo estás? Diana Mira Ya Deja esa mano Tranquila Niña Te van a salir pelos En la mano Consiste En aventar lentejas Y después Recogerlas Meterlas en tu cartera Todo el año Según dicen Que el dinero Empieza a llegar Eso no No lo he visto Yo lo que Les he comentado Que yo he hecho Es la canela Canela Este En la entrada De la casa Bueno Aquí está la puerta Mira Aquí soy Tiene que ser A mediodía Como ahorita Que está Hay solecito Está Ahorita Fíjense Que no está Haciendo frío Está cálido El día Este De preferencia Este tipo De rituales Para el dinero Son buenos Que los hagan Entre Entre Bueno No entre Un martes O un viernes Entonces Viene un día Muy bueno Este Que Son Para hacer Ese tipo De limpieza Así Así Este Los viernes Trece O los Martes Trece Y viene Un viernes Trece Que es el Trece De enero Que hay en viernes Para que se pongan Truchas Y se hagan Su buena Limpia Son Los días Más Fuertes Chicos Entonces Hoy lo vamos a hacer Porque es el Último día del año Y hay que prender La nuestra veladora Aquí tengo yo Mi veladora Amarilla Miren Esta veladora La vamos a Pasar por nuestro cuerpo Rezando La oración Que ustedes Más Fuele tengan Vamos a empezar De la parte De Vamos a hacer Un ejemplo Miren Yo ya lo había pasado Pero va a ser Así como Hacia abajo Limpiándonos Todo Todos El pecho Los brazos Haciendo mucho Énfasis En las coyunturas Que es donde Flexionamos Aquí Donde se doble El brazo Atrás de las rodillas También hay Mucho énfasis Y otro Otro truco En Su zona genital Ahí merengues También denle Una buena pasada Para que Pues te vaya Toda la Pues Que tengan Una buena vida Sexual También que Que les hagan Que les ayuden A cruzar el puente A gusto Que los agarren Con cuidado De la mano Y que les digan Mira mi amor Con cuidado No te voy a sacar Entonces Este Van a ocupar Canela en polvo Yo aquí tengo la canela Van a ocupar Cerillos de madera No encendedores Lo tienen que prender Con cerillos de madera Que son como estos Y Este La loción que más usen O el perfume que más usen En este caso Ustedes saben que Yo Soy mucho de Bodys De Del Super Porque pues Me encanta Andar bien Perfumada Pero Si me pusiera Puro perfume Pues no me Dolaría nada Los perfumes En este caso Miren Yo el que uso Es este Ya se los había mostrado Me encanta El aroma Es Es de Wedding Day Fantasy Body Fantasy Es este El que yo uso Mucho Huele muy Muy suavecito Entonces Vamos a hacer esto A nuestra veladora Le vamos a poner La loción Antes de prenderla Porque no mames No lo van a prender Y este Luego pinche Y amaradota Ajá Ahí está ya Bien Bien mojadita Bueno no bien mojadita Pero pues Y vamos a ponerle La canela Un poquito De canela Ajá Ahí está Y ahora Si vamos a prenderla Vamos a visualizar Chicos Que nos Que nos va a ir bien Que Decretando Al universo Que Que Nos traiga Salud Abundancia Pidan Siempre por su familia Siempre es bueno Ser agradecidos Y compartidos No ser No No solamente Pensar Yo Quiero yo Para mí No Hay que pedir También por las personas En este caso Que Por las más cercanas Las que estimemos De corazón Que les vaya bien En su negocio Que Que siga Perdurando La estabilidad Económica Que no nos falte En En nuestro hogar Pues para un taco Y principalmente Salud Salud Para Para Nuestras Personas Más hasta llegadas Nuestros seres queridos Y pues para nosotros También Entonces ahora si vamos a prenderla La veladora Yo pido también por todos ustedes Gracias a ustedes Porque Yo se los he hecho siempre Sin ustedes No sería posible El contenido De este canal Gracias Yo agradezco Porque Este año Bueno Desde el año pasado Porque yo Empecé mi canal Como en octubre Entonces tengo un poquito Más de un año ya Con Con este canal Y Agradezco Porque Me ha traído Muchas cosas buenas Muchas He conocido Mucha gente Muy buena De verdad Entonces Eso para mí No tengo Cómo agradecerlo Y a veces Uno Dice el dicho Uno propone Dios dispone Yo nunca Y si ustedes se acuerdan En mis primeros videos Yo No este Me costaba mucho trabajo Soltarme O platicar O hablar fuerte Pero Porque Pues no estaba yo Acostumbrada A andar con el teléfono Y para allá Y para acá Y hablándole Pues Al teléfono Yo lo veía de esa De esa manera Mmm Yo sentía que Que me miraba ridícula Porque pues O sea Uno luego Transmitiendo Y la gente Voltea a verte Como siendo Pinche loca ¿No? Y a mí Eso me daba pena Me causaba No sé Me cohibía Entonces Ahora ya Para mí Es muy normal Y puedo andar Yo Transmitiendo Y platicando Con ustedes Y es muy bonito Por ejemplo Yo ahorita Mira aquí Yo veo que están 129 131 Ya miré Viéndome Entonces Es padre O sea Esta interacción Con ustedes El El que ustedes Me platiquen Me manden mensajitos También luego Por Instagram El saber Que me ven Que me leen Que yo los leo Que Que estamos En esa constante Comunicación Es bonito Es bonito Chicos Entonces yo también Quiero pedir Por todos ustedes Que nos vaya muy bien A todos Este próximo año De corazón Yo lo deseo En general Les mando Un enorme beso Miren Ahora sí Vamos a aprender Nuestra veladora Con mucha fe Principalmente Con muchísima fe Ahí está ya Ya Ahí quedó Nuestra veladora Ya Encendida Chicos Decretando Abundancia Prosperidad Y que no nos falte El trabajo Ni la salud Principalmente La salud La ponernos Calchar La veladora Tiene que ser En un plato Redondo Blanco Bueno No importa Que sea cuadrado Pero que sea blanco Así es Chicos Y así Es muy sencillo Esto Ya quedó Mira niños Nuestra velita Ya quedó ahí Encendida Marta Leal Feliz fin de año Gracias Marta Leal Igual para ti mi amor Cara de vela derretida Que chandengue Me recomiendas Para hacer el amor diario Pues que te laves bien El estuche de monerías Mi amor Porque si te huele feo No mi amor Así Así no gusta Entonces primero Primero que nada Mucha higiene Marinol Meléndez Saluditos El sagárate Decreto que este año nuevo Que comienza Te puedes comprar tu carro Aunque sea un carrito De que De tacos De tamales De camote De que Déjenme Le tomo a mi tequeo Les soy sincera Me levanté tarde Y no he desayunado Pero Estoy tratando un ching Haciendo las cosas Lo bueno que Ya aventajé mucho O sea ya Tomé Tomé Este Precauciones Para no andar a las carreras Forer creativas Saluditos Mary Sala Hola Chucky Buenas Tardes Que te la pases de lujo Y que el año que viene Sea próspero Muchas bendiciones Gracias Mary Sala Igual para ti Sebas Sanders Shandeng Para tener salud Y dinero A poco Cara de verla Derretida Ahora Eso no es santería Estás loca Ponemos la foto Ay no Tilín Tilín Saluditos Tilín Espero el taquito De romeritos Y fíjate que Si me dio Ahorita hambre Ahorita que me quiste Del taquito Dije Ay que rico Porque no he almorzado Pero ya me dio hambre Nico Jackie Chandengues Oficial No No son chandengues No No es nada malo O sea no es brujería No es santería Simplemente es algo sencillo Que cualquiera lo puede hacer Su velita amarilla Igual Acuérdense bien De Si es a pasarse la primero La vela Antes de que la enciendan Limpiarse con ella Para todas las malas vibras Les voy a platicar Algo muy curioso Esta Bueno esta vela No tiene vaso Esta veladora No tiene vaso Pero Cuando tienen vaso Las veladoras Fíjense mucho En Cuando El vaso Queda muy ahumado Es que si están Luego bien cargado Uno de De malas vibras Y también luego la flama A veces baila mucho La flama También eso Esto también No es bueno Cuando baila mucho La flama Este Hay Mucha carga De malas vibras También En nuestra Casa Nuestra persona Entonces Hay que Hacerse una Una Limpiadita Chicos Yo ya me había pasado La vela Ahorita Y ya les dije Hagan mucho énfasis En En estas partes Atrás de la Rodillas Atrás de los codos Y en su zona genital Para que Tengan buen sexo Tengan buen sexo Y tengan Una buena entrada De dinero Ustedes Háganlo Háganlo Con Con la mejor De las Cómo les puedo decir Positivamente Pues Es Esa 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 Va a ser Una vela Blanca Este La vela Blanca Andamos Así como Para limpiarse Y acuérdense Que viene Un día Muy Muy Este Fuerte Los días Trece Cuando cae Martes Trece O viernes Trece Son bien Buenos Para que Se hagan Limpias O para que Luego de repente Pues hagan Trabajos Pero a mí No me gusta Eso de los Trabajos Como por ejemplo Los amarres O cosas así El que va a estar contigo Va a estar porque quiere Porque le nace Porque le gustas Porque te aprecia Eso de los amarres No lo hagan así Por tener a la persona La fuerza No es bueno Al final de cuentas Yo no conozco a nadie Porque si sé Quienes han hecho así Conozco a las personas Que han hecho amarres Pero yo Que yo sepa No están las personas Por amor No están Entonces Qué triste saber Que no Que no estén contigo Porque realmente te quieran Pues por tu persona Sino porque tú Les hiciste un trabajo O algo así Pues qué malo Y este O a veces ahí Están contigo Pero pues están como Perros y gatos Peleando siempre Como ven chicos Arcángel New York Y aclara que somos Tus hermanas Ahora Quien Mándanos saludos Arcángel New York Saluditos Ah Yadira Dije yo Man Ahora que las hermanas Dije De quien Saludos Yadira Araceli Saluditos chicos Un abrazo enorme Qué envidia Que andan por allá Próximamente De anarquía Tengo a andar Por allá chicos Los quiero mucho Y les mando Un fuerte abrazo Ya De hecho Ayer hubo un after Aquí Que me mando Acordando de ustedes De más Araceli Y el que Y el que Traer a la Raimunda Dije Y el que Llega A la Raimunda Y bien Rico El mentón El mentón viejo De Paula Y aquí Tijeras Es verdad Que Haces trabajitos Es que hay una vecina Que me cae No Yo no hago esto Ya que Recomiendan un brebaje Para amarrar a una chica Que me gusta Pero no me hace caso Porque dice que soy Amanerado Pues ocuparé A verte Nico Porque pues Si estás amanerado Pues ahí Ni como Fue la recreativa Mauro No ha caído Con los mil embrujos De Olegario Pues no Obviamente no Es verdad Que haces trabajitos Ya se lo leí No Elsa Les recomiendo Hacer todos los días Oraciones Y solitas verán Sus cambios En su propia vida Oraciones Darias Es muy efectivo Pues yo siempre que Siempre que salgo A trabajar Yo Pues rezo Un padre nuestro Siempre me encomiendo A Dios Yo no soy así mucho De santitos O de cosas así La verdad Respeto Las creencias De cada quien Este Pero yo siempre Me encomiendo a Dios Simplemente yo Salgo a trabajar Y yo así Digo Dios mío O sea Protégeme Ayúdame Ilumíname Quítame todo mal De mi camino Que regrese con bien No le hace que Pues no No trabaje Las grandes cantidades ¿Verdad? Pero Pero que no me pase nada Y es mi 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 encomendación Diaria Antes de irme a trabajar Un padre nuestro La oración Sinceramente Yo se los digo Es lo que yo me hace El padre nuestro Porque así que Soy católica Por tradición Pero así que yo diga Güey Yo voy a misa Y santo 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 Y por mi culpa Por mi culpa La verdad es que no Les echaría mentiras Pero Si Este sí Pues yo creo en Dios Es cierto que vas a preparar En esa lana vieña Con manzanas de 300 pesos Al kilo Ay no existe eso De 300 pesos Al kilo Si le pusiera Harina de almendras Tal vez si te la creas Sería una ensalada carísima Bananilla Muchas bendiciones Para ti En 2023 Eres una chica Que nos hace mejor Nuestros días Con tus amigos Tocando diversos temas Gracias Bananilla Igual para ti Lo mejor para este 2023 Un contactarse Con la Así chisola Se va a Sanders ¿Qué cenaremos? Cenaremos Meryl y Sala Lomo En adobo Lomo adobado Este Y Son Vegetales Vegetales a las finas hierbas Le puse romero Y le puse otros condimentos Tomillo Romero Sal Pimienta rosada Sal De mar De la De la rosada También No sal del Himalaya Ese es sal del Himalaya La rosada Y le puse otros condimentos Ahí ¿Con quién vamos a pasar Tu año nuevo? Con mi mamá Mi hermano Que ya llegó mi hermano De Estados Unidos A lo grande Llegó ayer mi hermano Entonces vamos a hacer aquí La reunión en la casa Chicos Todos somos hijos de Dios Y él nos cuida Y sé Claro Dejen su bonito like A nuestra Jackie Gracias Lidia Rocha ¿Cuáles son tus deseos O metas para este 2023? Pues miren Mi deseo Siempre es Pues que mi familia Esté bien Que tengan salud Mis tías Mis tías Mi mamá Mis primos Mi hermano Siempre es lo que yo pido Principalmente salud Siempre acuérdense Hay que pedir Yo cuando pido No No crean que yo siempre digo Yo Yo para mí No Hay que Bueno yo siempre pienso Primero En mi madre Siempre digo Pues que Que esté bien mi mamá Este Que esté bien de salud Que Que estemos bien todos En general Y ya Eso es como que pido por mí Siempre yo cuando hago oración Tiendo a hacer eso Este Pero si Pues es siempre tener fe Tener fe Y Pues pedir Por todos chicos Que outfit te pondrás Ay tengo un vestido bien bonito Que al rato se los voy a enseñar Al rato se los Se los enseño Es un vestido Con pedrería Aquí en la Tiene como una solapa Y Tiene mucha pedrería Muy bonita Al rato me voy a arreglar Con ustedes Por eso les digo No es el último live del día Al rato me voy a conectar Y me voy a arreglar Aquí con ustedes Angie Mendoza Feliz año para ti mi amor También igual bendiciones Gracias a los 175 Que están conectados Apóyanme con su bonito like No sean mala onda A ver Aquí alguien me mandó El poquito Déjenme ver Maite Iti Gracias por los 129 pesos mi amor Un besote Maite Desde donde me estás viendo No me pusiste ahí nada Estás invocando A la Lucero Nava Ay no O fuera que Lucero Nava Ay no mames No mi hermana muy buena La verdad la Lucero Nava Aquí Llego a venir Varias Varias ocasiones A mi casa Y este Pues no Nunca se portó Malanda conmigo Era hasta Muy divertida Sus pláticas O sea su Su cotorreo Era muy Era muy espontánea Pues o sea Así era ella Es cierto Ya sé Ya lo había leído Esta sí No se la leí Elsa Gara Te di Dalia Pérez Apenas supe del Palo Santo Compré inciensos Ah sí También yo tengo inciensos De hecho los inciensos Este Son para También saben Qué deberían de hacer Ah alguien Que me preguntó Eso de la vecina De la vecina Chismosa Saben que es bien bueno Para callar Callar chismes Habladurías Y así De los vecinos Hacen chiles Chiles Agarren un puño De chiles de árbol Y en su comal Pónganlos a tostar Pero los van a dejar Que se quemen O sea Los van a prender ahí Y les van a estar Meneando Y pues van a estar Con una tosedera Bárbara Pero bárbara Pero cierren Las puertas Cierrenlas Y te vas a ir Por todos los Los cuartos Tu recámara La sala Con el comal Para que Todo el humo Abarque tu casa Obviamente Pues ya luego Te sales Va a estar Una tosedera Yo lo he hecho Y luego hasta Mis vecinas Se agarran a tose Y tose Y tose Y tose Porque de eso Se trata De callarles Este El hocico A las vecinas Que no anden De argüenderas Que no se matan En tu vida Porque luego Así pasa Que cuidan más Tu vida Tu Quien entra Quien sale Y todo O sea Que carro llegó Cómodas Vestidas Y Dices tú Güey Que no tienen vida Pero luego Así pasa Chicos Entonces Hagan eso De los chiles Mi mamá Siempre hace Esos Chandengues Con el chile tostado Es que si Si funcionan ¿Por qué ¿Por qué Las chicas Te dicen Embarazo Eterno? Pues porque Estoy gorda Soy de Michoacán Ya aquí Poquito Pero de corazón Feliz año Gracias Maite ¿De qué parte De Michoacán Eres? Luis en Román ¿También se puede hacer el trabajo Con la vela blanca? Sí No es trabajo Es de limpieza Es de limpieza No es ningún trabajo No empiezan Con que A switch ¿Qué tan bueno Es lavar el dinero Con agua y jabón Que para quitar Las malas duras Que para que El dinero se multiplique ¿Será cierto? Eso nunca lo había Escuchado Maruquita Lo que sí es bueno También Déjenme de una vez Les Miren Esta es mi cartera Lo que yo siempre Pongo en mi cartera Miren El Romero Aquí traigo Esto se está secando El Romero Es muy bueno Que lo traigan En su cartera Y también Este ¿Cómo se llama? El Hojas de laurel Chicos Pongan en su cartera Pongan Unas 5 hojitas De laurel Donde ponen los billetes Y este Y una ramita De Romero Cuando el Romero Se seque Tiene que ser Romero fresco Cuando el Romero Se seque Pues lo van a quemar Quémelo en un platito Y como ya está seco Pues se va a prender fácil Y también Esto es bueno Para el dinero No lo No lo tiren Quémelo Y aparte es poquito Es una ramita A ver Ayer a las chicas del parque Algo Las corretearon Les digo Es que allá está más Intenso El show Pati Martínez Quiero decirte Que eres la mejor Y que hoy tengas Un feliz año nuevo Maravilloso Y que este 2023 Venga lleno de muchas bendiciones Gracias Pati Martínez Igual para ti también Que vengan muchas bendiciones Este próximo año Quiero una moto El próximo viernes 13 de enero Dense una muy buena No con uno Con unos cinco huevos Ay no Y aquí Eso ya es intento De Que cosas La que es buena Para lavar el dinero Es la gaviota La gaviota La gaviota La gaviota Andale Entonces son bien buenas Para lavar el dinero El romero Es por si se atraviesa Un aceite de oliva Pan Y queso Dice Fray Mendoza Con el aliento De la 4K Alejas a todos Erika Guerrero Cierro el año Con el gran gusto De conocerte personalmente Y que Me hayas Ay Erika ¿Cómo estás? Si al rato vienes Por tu cargador Aquí te lo guardé Muchas gracias Por la platiquita También de ayer Muy a gusto Luego ya Otro día Nos echamos unos tequilitas Con más Con más calma El laurel No el laurel es seco El laurel Ese si Pues seco Porque yo Yo nunca he visto El laurel fresco Pero el laurel ahí Pónganle Las hojitas Pongan mucha atención En que estén completas Porque como es seco Luego se quiebran Pónganlos Las hojitas Más grandes Y las más enteras Pónganlas en su cartera Ay Maite ¿De Zamora? ¿De dónde eres? ¿De qué parte? Lucas Manuel Soplar canela Y decretar dinero Así Exactamente Lo que les decía ahorita Lucas En la entrada De su casa Tiene que ser De noche No Tiene que ser De día Que haya solecito Que sea como a mediodía Es la hora ideal Como entre Entre una Y cuatro de la tarde Es lo ideal Soplar canela Abundancia Entre el dinero A tu casa Que no falta el trabajo Y lo van a soplar Muy fuerte Lo más fuerte Que puedan Para que la canela Se esparza Dentro de su casa Obviamente No la van a barrer Ya tienen que tener Este el piso Trapeado Bien barridito Bien limpiecito Para que no Para que no la barran Porque Que caso Tiene que Que llegue La abundancia De la prosperidad Y luego La vas a barrer No 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 Entonces por eso Yo ahorita Nomás les estoy dando Un ejemplo De que Van a soplarle así Pero Yo como tan atrapeo Yo este Me espero Al ratito Pero Es un ejemplo Lo que comento ahorita Eh Lucas Segundo Creo que si Las corrieron Pero porque Las denunciaron Por pegalonas Ah no No sé si no sea Meruquita Mis mejores Eso es para ti Y para el año que viene Que todos tus planes Se hagan realidad Y que tu canal Crezca A lo grande A lo grande Mónica 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 Gracias Meruquita Leernos a todos Eso es mi decreto Gracias Meruquita Muchas gracias Muñeca Fernández Me encanta mucho Tu maquillaje Siempre te miro Desde California Te ves hermosa Dame tips De como fuiste Arreglando tu cuerpo No tengo nada arreglado Esas No tengo nada arreglado Eh Gracias Muñeca Fernández Este Saluditos Hasta California Mi amor Mira Del cuerpo No podemos Saludar ahorita Después Después Que ya me hago Una lipo Algo Pues con todo gusto La IVA De los focos No se van a hacer Hormigas No porque no es dulce O sea Es canela En polvo No es No le vas a echar Miel o azúcar No chicos Es pura canelita Y aparte Es poquita canela O sea Vieron como Me puso Tala canela O sea No es Todo el pomo O sea Y aparte Tienes que soplarle Lo más fuerte Que puedas Pero fíjate Que luego También te hace Como te hacer Un poquito La canela Me he fijado Yo Eh Frey Mendoza Medicina Es de las que creen Todas las que tengan Y nomás No se miran Los resultados Mejor dame Un remedio Para la gripa Dice la IVA De los focos Pues va con un doctor Yo no soy doctor Jackie Feliz 2023 Ven, esta es la salud Y mucho trabajo Gracias a la Claudia Los huevos Para limpiadas Son de gallina Ahora Tolomeo No te atras De pinche canchón Ahora que los huevos De tu marido Mándame un vas a querer Please María Guadalupe Va a querer A querer A ver Por acá me brinqué Algunos otros Víctor Fossati Muchas gracias Mi amor Yo también a todos ustedes Anaí Hernández Anaí Yo soy De La Piedad de Michoacán Pero ya tengo tiempo Viviendo aquí En León Guanajuato Un ahogarnos Claro Vanessa Robles Ahógate con El humo Del chile Órale No te hagas lipo Mejor aprende a comer Y listo González No si o sea Obvio también Un chandengue Para la roquera Que se baña Para año nuevo Y la Pau Deje de usar Pelucas viejas Ya no he usado Pelucas La Pau Y no La roquera Si se baña Aunque parece que no Pero si se baña Mi bebé Cuántos Ya tienes que dejar La canela Ian Pues o sea En el momento Tú ahí O sea Toda la vientre La soplas Y que se esparza Lo más fuerte Que pueda soplar Para que entre Hasta lo más Adentro que se pueda Pero ya Cuando hagas Tú qué hacer Pues ya O sea No pasa nada Porque pues Obviamente Va a haber polvo Va a haber Una que otra basurita Pues cuando vuelvas A limpiar Al día siguiente Ya no pasa nada Me refiero En el momento Pues Villanora Siempre es un gusto Verte Tú siempre tan radiante Tan arreglada Muy bella Gracias mi amor Feliz año Villanora Lore Yo puse En una copa Arroz, clavos, canela, laurel Y lentejas Y dinero para prosperidad Y poquito perfume favorito Ah mira Eso no me la sabía También hay uno que es De que le pones Cuatro semillas En un plato Blanco Y le pones Este Lentejas Arroz Frijoles Y le puedes poner A lo mejor Un poquito maíz O de otra De otras semillas Eh Y Antes de ponerle Bueno Es el plato ¿Verdad? Y abajo Es un imán Un imán Con Pues con dinero Y ya encima Tapando el imán Las semillas En cuatro partes iguales Y este Y ese Ese plato Tiene que estar aquí En la entrada De tu sala Yo antes lo tenía En las repisas Ahí atrás Arribita Ahí lo ponía Pero como ya no tengo Semillas No he comprado Tengo puras lentejas Pero no he comprado Ya ni frijoles Ni arroz Entonces Por si ya no lo he puesto Pero antes Pero antes yo lo ponía Y ese se cambia Cada Como cada Tres o cuatro meses Eh Jackie Y para viajar Si funciona El salir con las maletas No Se me requite Si yo nunca lo he hecho Fíjate Mr. Don Luffy Gracias a todas Por sus en vivos Gracias por compartirnos Un pedacito de su vida Gracias Mr. Don Luffy Gracias a ustedes Más bien que Que andan aquí Siempre Con nosotros Viéndonos Y apoyándonos Francis Gámez Lo mejor Para este 2023 Y un abrazo Gracias Sara Claudia Un chendenque Para que Betito Ya se duerma temprano Saludos a Monce de Torreón Sara Claudia A Betito Y Monce A Torreón Un saludito A Betito Pues denle Una pinche caguama Con popote Para que se duerma Que caiga Bien rápido Bien mareado Entonces Shaki Limpiar los huevos Sacarle canela Ahora Julio No Tú ya Tergiversaste todo Ya Compórtate Frame Mendoza ¿Qué le pasó a tus sueñas? Se me cayeron estas dos Miren Esta se me cayó Completa ayer Y esta Se me quebró Y me la quité Yo Entonces ya nomás Traigo 8 Me las voy a Me las voy a quitar ya De hecho Eh Karen Feliz año Karen Hasta Colombia Mi amor Lucas Manuel Te sé lo mejor Gracias Muchas gracias Llegó mi mamá Pues ya me despido Chicos Ya me despido Al rato me vuelvo a conectar Les mando un fuerte abrazo Feliz año A los 163 Que están conectados Los quiero mucho Y los veo en un ratito más Bye bye Darles Te veo en un ratito más Gracias.